Una de las principales características por lo que elegimos ValueKit es que es práctico, intuitivo y accesible. Y con estas características disponemos de un control y seguimiento de nuestras tareas diarias y a futuro. Con ValueKit también tenemos acceso a todo lo que tenemos guardado, tenemos todos los historiales de todo lo que estamos haciendo.